¿Cuáles son las circunstancias de Juan Cascán? ¿Cuáles son las circunstancias de Juan Cascán? En que las personas son las que tienen que llevar adelante los proyectos, en el caso del pueblo de Muro y de la administración, todas y cada una de las actividades que realizamos prácticamente vienen desde abajo. Y podríamos poner muchos ejemplos lo que es la Feria de San Antonio, que es una feria importante para nosotros. Pues básicamente son las asociaciones las que la trabajan y las que la hacen visible y las que la han potenciado en definitiva. Y después en diferentes aspectos las asociaciones de nuestro pueblo son muy dinámicas. Nosotros aquí tenemos más de 40 asociaciones que participan directamente en todos y cada uno de los eventos que celebramos a lo largo del año. Y eso quiere decir algo. La participación ciudadana es básica para que el proyecto del bien común o la filosofía de que todo tiene que ser más equitativo y más igualitario se vaya produciendo. Si se trabaja desde arriba es difícil porque las perspectivas son totalmente diferentes y no llegan a la ciudadanía. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros, a este pueblo. Y después el hecho de que ciertas empresas también trabajen de una manera determinada intentando ver cómo pueden ayudar a sus empleados y también al entorno, es decir, a su territorio y a las personas que viven en el entorno donde están ubicadas. Básicamente por iniciativa propia, aunque también tengo que decir que el ayuntamiento, pues dentro de sus posibilidades que son ordenanzas o en ordenanzas fiscales, básicamente en las bonificaciones que podemos hacerles, pues intentamos ayudarlas. Después si quieren acogerse, se acogen. Y si no quieren acogerse, pues no se acogen. Nosotros somos pioneros, por ejemplo, en una ordenanza de edificios sostenibles, es decir, dando posibilidad que si se construye de una manera determinada, pues puedan tener bonificaciones en el ICIO, en el impuesto de construcciones, incluso también en el impuesto de bienes inmuebles. Pero tienen que construir, pues en que no haya ruidos a nivel interno, en que las barreras arquitectónicas estén rotas en su totalidad, es decir, que se construya con una serie de materiales ecológicos, etc. Y después incluso, aunque ya viene por ley, nosotros también fuimos pioneros en bonificar todos aquellos edificios que tuviesen placas solares para agua caliente. Eso ahora ya viene por ley, pero nosotros desde el año 2000, pues ese tipo de ordenanza también la implantamos. Es decir, que hemos intentado adelantarnos un poco a los tiempos e intentar que el tema medioambiental se tenga en cuenta y el tema de las personas, en la vía de discapacidad y calidad y calidad y bienestar de las personas, pues también se tenga en cuenta. Eso siempre, pues desde las limitaciones que tiene un ayuntamiento para poder ayudar fiscalmente a todas estas empresas. Después también tenemos una ordenanza en que bonificamos a los empresarios que quieran construir empresas y además contraten a una serie de personas. Es decir, aquel que implante una empresa y va a contratar a cinco personas, pues tiene también unas bonificaciones en los aspectos de IBI o del impuesto de construcciones que dependen de nosotros. Y esas vías son las que hemos cogido desde que estamos gobernando, desde el año 99, y la verdad, pues que han ayudado un poco a la sociedad, al entorno. Incluso, pues también tengo que decir que hablando con diferentes empresarios, pues también socialmente colaboran. Es decir, si tienen que ayudar a algunas familias que tienen algunos problemas, pues hay empresarios que también colaboran en esos aspectos. Y eso es importante, es decir, que las ganancias que tengan las diferentes empresas que se inviertan en el territorio, en el cuidado de ese territorio a nivel medioambiental y después también socialmente o culturalmente o deportivamente, pues también pueden ayudar. Pues eso es importante para el entorno, para la ciudadanía y después también para que el pueblo pueda tener más dinamismo. Ya lo creo, puede contribuir y a mí me gustaría que tuviésemos más competencias para poder contribuir más y mejor. Nos faltarían esas competencias que tanto desde el gobierno autonómico o desde el gobierno central no nos dan y cada vez parece ser que nos quitan y nos controlan mucho más. Pero ya lo creo, pues ya lo creo que un gobierno municipal dentro de sus competencias, pues puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Y así, pues yo creo que nosotros lo tenemos como ejemplo. Es decir, esas y después la manera de trabajar. La manera de trabajar a nivel administrativo intentamos no trabajar como compartimentos estancos. Es decir, cualquier administración, cada departamento va a la suya, hace su trabajo y no quiere tener ninguna relación con el departamento de al lado. Nosotros desde que estamos aquí hemos intentado coordinar todos y cada uno de los departamentos. Es decir, el departamento jurídico con el de servicios técnicos, después de intervención, tesorería, recursos humanos. Algunos tienen una interrelación unos entre otros y intentan ayudarse para que el expediente esté mejor y no tenga ningún problema. De hecho, yo semanalmente tengo una reunión con todos los jefes del departamento para trabajar esa coordinación. Y después también tengo que decir que a nivel político también tenemos una coordinación semanal. Es decir, el equipo de gobierno, después de la junta de gobierno, nos quedamos, nos reunimos durante dos horas, tres horas, hora y media, lo que haga falta, e intentamos coordinar todas las áreas y yo creo que eso es importante para que los objetivos se cumplan y no que vaya cada uno por su lado, que es el modus operandi habitual en cualquier administración que hace que no se llegue de manera coordinada a llevar adelante un proyecto determinado o cualquier cosa que se plantea desde el equipo de gobierno. Y eso para mí es importante porque te lleva a poder mejorar día a día cada uno de los aspectos que nosotros creemos, debatimos, discutimos y al final llegamos a puntos de encuentro para ponerlos en valor y que lleguen a la ciudadanía. Yo creo que esa es la base de cualquier buen político, el escuchar, como tú dices, es decir, eso es básico. Yo creo que el político tiene que ser un instrumento al servicio de la sociedad. Ahora está muy bien entredicho todo el tema de la política y los políticos, pero para mí la política es dignísima. Es decir, sí que es verdad que hay algunos políticos que la están poniendo en entredicho, pero es importantísima la política porque en definitiva es el instrumento que sirve para servir a los ciudadanos. Y claro, cualquier otra cosa mentalmente a mí me repica y a la sociedad le debería de repicar. Pero parece ser que tengamos todos el cerebro un poco cambiado y lo que entendemos por política es lo que está pasando. Y no es verdad. La política es el servicio a la ciudadanía e intentar trabajar para que la ciudadanía tenga el mejor bienestar posible en el día a día y intentar afrontar todos y cada uno de los problemas que tengan nuestros ciudadanos, es decir, tanto de empleo como de cualquier otra cosa en función de las competencias que tenga cada administración. Y nosotros al menos en eso estamos trabajando y hemos trabajado. Por eso me resulta un poco chocante que sea tan novedoso esto cuando en realidad debería de ser lo natural. Pero resulta novedoso y a saber por qué. La pregunta es qué habremos hecho las personas o los políticos para pensar que un proyecto tan evidente, que es el servicio a la gente, resulte en el siglo XXI tan novedoso. Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer todos. No, ese es uno de los aspectos que tenemos pendientes, porque ahí hemos estado hablando con Cristian Zelber o con Ana Moreno, que es la persona encargada de la economía del bien común en España, por ver cómo lo hacemos más pragmático, es decir, cómo la administración puede evaluar el trabajo que está haciendo. Hasta este momento aún no se han puesto en contacto con nosotros por ver cómo lo podríamos hacer y lo tenemos pendiente. Es decir, que en cualquier momento nos gustaría que nos dijesen cómo se puede pasar y a partir de ahí ver en qué aspectos nosotros podemos mejorar y en qué aspectos estamos bien, por ir evaluando el trabajo del día a día que estamos haciendo. Sí, es decir, nosotros independientemente estemos en la economía del bien común o no estemos, estamos trabajando en esa línea. Es decir, ahora simplemente lo que tocaría sería evaluar por concretar en función de lo que Cristian Zelber pues está planteando ver qué puntuación tenemos en cada uno de los aspectos, en el aspecto solidario, en el aspecto medioambiental o en otros aspectos. Y también hay otras cuestiones que deberíamos de ir planteándonos, por ejemplo, el tema de la ley de contratos. El tema de la ley de contratos es uno de los aspectos que a mí me gustaría que fuésemos replanteándonos para cambiarla y que pudiésemos contratar a empresas que trabajen de una manera determinada en la administración. Es decir, empresas, por ejemplo, que cuidan el medioambiente pues deberían de tener más puntos para poder trabajar en la administración. Empresas que son solidarias con el entorno y con las personas del entorno deberían de tener más puntuación para poder trabajar en la administración. Empresas que no discriminen a hombres y mujeres por el hecho del mismo sitio de trabajo deberían de tener más puntuación en la administración. Es decir, deberíamos poner criterios del bien común también en las empresas para que trabajasen en la administración. Y no única y exclusivamente el tema económico, que es lo que se plantea en la ley de contratos actualmente. Porque eso al final no te dice absolutamente nada. Tenemos que incorporar nuevos valores también en la ley de contratos y hacer que las empresas vayan tomando conciencia que son una parte importante del territorio y que pueden ayudar mucho a ese territorio y al entorno, es decir, y a las personas que viven en el mismo territorio. Y eso también deberíamos ir planteándonoslo. No es una competencia directa de los ayuntamientos, porque no podemos, pero es algo que yo estoy poniendo encima de la mesa y que deberíamos de ir cambiando si queremos cambiar un poco el sistema económico actual. Y por cuestiones básicas. Es decir, Christian Felber dice que el Producto Interior Bruto de un país no dice nada. Porque puede haber una dictadura o puede haber muchas muertes día a día de chiquillos y demás o mucha explotación en ese país y resulta que tiene un Producto Interior Bruto muy elevado. Es decir, no dice nada la economía con los valores importantes de una sociedad. Por tanto, hemos de cambiar criterios y hemos de cambiar esos valores. Y eso lo tenemos que ir cambiando entre todos y además haciendo fuerza para que la administración o los políticos que puedan cambiarlo lo hagan también. Porque hay valores básicos que no se están teniendo en cuenta a la hora de, por ejemplo, el tema de la ley de contratos que yo te comentaba. Y hay muchísimos otros aspectos que deberíamos ir meditando y cambiando criterios y que no sean estrictamente los económicos los que prevalezcan por encima de cualquier otro criterio. Es decir, hay culturales, hay sociales, hay medioambientales. Es decir, infinidad de criterios que para mí son tan importantes como el tema económico. Sí, pero yo creo que las utopías o los cambios vienen de gente arriesgada. Y la única manera para poder ir transformando la sociedad es poner alternativas diferentes encima de la mesa. Y yo creo que al final lo que en un momento determinado son utopías, con los años son realidades. Y tenemos que ir proponiendo cosas. Si no las proponemos no habrá cambios nunca en la vida. La gente se acomoda, se aburguesa y mientras va viviendo cómodamente y va teniendo su trabajo y su dinero, pues no se preocupa absolutamente de nada. Yo creo que el mundo es de valientes y tenemos que ser valientes y arriesgados para transformar a mejor nuestra sociedad. Es evidente que lo que planteamos nosotros va a repercutir o puede repercutir de una forma muy favorable a la gente. No estamos replanteándonos cambios que puedan desfavorecer a los ciudadanos, sino todo lo contrario. Y después, si somos un reducto, pues no pasa nada. La gente irá viendo que poco a poco pueden ir cambiando las cosas. Yo recuerdo que yo decía que nosotros éramos Astérix y Obélix de la Galia en esta zona, o en lo que es todo el país valenciano, porque desde el bloco, desde Compromís, hace unos años no teníamos representación parlamentaria en las Cortes y prácticamente teníamos tres o cuatro alcaldías de 542 municipios. Eso vas trabajándolo y poco a poco ahora en estos momentos tenemos 21 alcaldías, tenemos más de 300 concejales y tenemos seis diputados en el Parlamento o en las Cortes Valencianas. Eso quiere decir que nuestra manera de plantear las cosas está llegando a la gente y la gente está viendo que nosotros tenemos un proyecto que trabaja por las personas. Y al final va llegando. Incluso ahora desde Compromís estamos sentando las bases para poder incluso ser alternativa de gobierno en el 2015. Y eso quiere decir algo. Eso quiere decir que somos serios, que trabajamos sobre un proyecto serio y que las únicas intenciones que tenemos es la política en mayúsculas y la política de trabajar por la gente. Porque de lo contrario no nos verían, no nos verían, porque solamente verían los dos grandes partidos y el resto estaría ahí a un lado. Y ahora en estos momentos es lo contrario. Es decir, lo que en un momento era un reducto, pues poco a poco, a base de mucho trabajo y de ir visualizando proyectos y forma, sobre todo, de gobernar, hace que la gente nos vea ya con más confianza y que podamos ser alternativa en un futuro. Bueno, pues tengo que decir que nosotros aquí empezamos a trabajar el ecosistema del minifundio. Hicimos dos congresos a nivel internacional, ya desde Muro. Y prácticamente la empresa del Seguir de la Montaña, Juan Cascán, es la que estaba detrás de estos dos congresos con la colaboración, en este caso del Ayuntamiento de Muro y además con diferentes instituciones, Universidad de Alicante y diferentes empresas. Claro, y en esos dos congresos ya se puso encima de la mesa cómo se tenía que trabajar, siempre pensando desde abajo hacia arriba, siempre. Claro, cuando salió Cristian Felber, Juan Cascán se puso en contacto con él e inmediatamente pues Cristian le interesó el ejemplo que estábamos trabajando en esta zona. Y vino, vino y a partir de ahí nos pusimos en contacto. Hubo muchísimas coincidencias entre lo que estábamos haciendo y lo que él proponía y a partir de ese momento tuvimos esos contactos y trabajamos en connivencia el tema. Desde la discrepancia, porque siempre es bueno discrepar, pero a partir de ahí es cuando Cristian Felber puso como ejemplo a un municipio de Muro, incluso al Ayuntamiento de Muro, en esta manera de trabajar o en las perspectivas de proyecto de futuro de economía del bien común. Pues probablemente no, habría sido más complicado y después la coyuntura económica también ayuda para que este proyecto, que es un proyecto alternativo, sueñe mucho más. Es decir, que se han dado las circunstancias para que la gente tenga un poco más en cuenta la necesidad de transformación o de cambio del sistema económico vigente. Y por eso parece ser que a la gente le interese más el proyecto. Ya lo creo, ¿no? Crisis significa cambio. Es decir, necesidad de buscar alternativas diferentes para que veamos cómo podemos hacer las cosas de manera diferente, porque como las hemos hecho no han salido bien. Es decir, en el sistema que estamos trabajando, la característica del egoísmo es básica. Y si la gente puede fastidiar o puede pisar al de al lado, lo hace. Y tenemos que cambiar todo ese tipo de conceptos. Entonces, no solamente con las ideas se cambia. Con legislación diferente y con alternativas diferentes podemos ir cambiando el sistema. Pero lo que sí que es evidente es que la situación de crisis dada es la que produce que aparezcan nuevas ideas, nuevas alternativas, porque las que había parece ser que han caducado. Y para mí es bueno que haya diferentes alternativas, porque de lo contrario, si estamos quietos y seguimos con el mismo sistema, volveremos a caer. Porque si analizamos un poco la historia, las crisis han sido continuadas. Yo recuerdo la del 92, pero después antes en el 80 y tantos también tuvimos otra. Y claro, hacemos siempre lo mismo. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. Es decir, no tenemos esa línea o esos criterios de bienestar que debemos tener en una sociedad ya, podríamos decir, civilizada o del siglo XXI. Y además del primer mundo, como es la nuestra. Es difícil, simplemente es un municipio que intenta tener criterios básicos de servicio a la ciudadanía. Y teniendo en cuenta los pilares que hacen que un municipio se enriquezca. Que son, por un lado, teniendo en cuenta la economía y que sea lo más equitativa y igualitaria posible. Es decir, nosotros somos de los que pensamos que a nivel de tributos, ¿quién más tiene más ha de aportar? Y por lo tanto, tenemos que buscar equilibrios en ese aspecto. Después, que tenga un dinamismo cultural importante y además que la identidad como pueblo siempre esté patente. Es decir, identificación de un pueblo por lo que es, por su cultura, por la idiosincrasia de ese mismo pueblo. Después, muy solidario, que socialmente la gente tenga la capacidad de poder ayudar a quien lo necesita. Y básicamente, que cuide su entorno. Es decir, que el medio ambiente sea básico. Es decir, no podemos pisotear nuestro territorio. Tenemos que cuidarlo. Es nuestra joya. La naturaleza es muy sabia y al final, si no la tratas bien, ella no te trata bien. Y por lo tanto, no debemos de contaminar. Las empresas deben de intentar vertir bien. Después, a nivel de humos, también se deben controlar toda la serie de humos que pueda haber en el entorno y que no fastidie a las personas. Es decir, en definitiva, que el medio ambiente tiene que ser importantísimo. Es decir, teniendo en cuenta esos cuatro pilares, yo diría que un municipio podría ser o formar parte del bien común. Y todo eso muy bien supervisado por parte de la administración y haciendo que las empresas tengan todos esos criterios a la hora de poder trabajar en un mismo municipio. Es importante desde ese punto de vista. Es decir, que se puede extrapolar. Es decir, si tenemos ahora esa capacidad de poder extrapolar esta manera de trabajar, pues perfecto. Aunque cada municipio es singular, tiene su idiosincrasia y es complicado. Pero desde el momento en que se puede expandir, yo estaría muy contento. Y después, pues la verdad que es un orgullo. Un orgullo para mí como alcalde y supongo que para todos los ciudadanos de Muro, el que por una idea de este estilo se nos conozca en todo el mundo, si puede ser. Y en principio, pues si eso ayuda también a que nuestra población, pues a nivel turístico, pues pueda tener una promoción, pues mucho mejor. Es decir, que la gente pueda venir aquí, pueda preguntar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es decir, hablar con los diferentes empresarios, como el Seyer de la Montaña, como en Castalla Actiu, como Brildor en Benimar Fui. Como, por ejemplo, hablar también con una caja de ahorros, que es la única caja de ahorros que prácticamente se mantiene con equilibrios económicos importantes, no teniendo en cuenta las personas como es Caixantinien. Es decir, si esas posibilidades se dan y la gente se acerca aquí, que de hecho en algunas conferencias hemos tenido gente de Madrid, gente de Galicia, gente de Asturias, es decir, que ha venido gente de otros lugares bastante lejanos a Muro, pues eso en definitiva para mí es un orgullo y creo que para toda la población pues también debería ser.